Hola como van todos y comenzamos un nuevo vídeo y esta vez vamos a hablar de los antitanques ZU, de las artillerías no porque sería un poquito aburrido, bueno después de hacerle bullying en las artillerías, ZU que significa, bueno voy a sacar mi rostro interior, ZAMAK NOJA ESTUNOVKA, bueno en español cañón autopulp usado, fue una serie de antitanques y artillerías clarísimamente y el primer ZU que existió que fue antitanque, bueno ya van a ver la historia fue el ZU-76M, el cual poseía características de artillería, poseía el mismo chasis que la artillería ZU-122 en World Tank, si quiere comparen el ZU-76M con el ZU-122A, para que vean que tiene el mismo chasis, pero con un cañón antitanque, o sea que cogieron como que el chasis de la artillería le pusieron un cañón antitanque, su desarrollo comenzó en el 42, fue el segundo tanque, ojo el segundo tanque más fabricado en la Unión Soviética después del T-34, o sea que era un tanque muy bueno, con un total de 14.292 tanques construidos, desde el 42 al 45 estos rusos les rendía ser muchos tanques, la versión principal del tanque fue el ZU-76M, porque el ZU-76 fue la que les digo que se parecía mucho a la artillería mientras que este ZU-76M era más antitanque, por eso se construyó un total de 13.932 versiones, o sea que sólo se construyeron como 300 de ese tipo de artillería antitanque, este en la vida real poseía un peso de 10 toneladas, alto de 2.17 y ancho de 2.73 metros, con un cañón de 76 milímetros, muy bueno, y una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora, el ZU-85 fue fabricado en 1943, el siguiente tanque, en respuesta a los poderosos Tigers y Panthers, alemanes, este atitake poseía el chasis del T-34, eso es un poquito de la diferencia, con un cañón de 85 milímetros, también esa, el cual era el más capaz de penetrar el blindaje a los costados de los tanques alemanes, un total de dos mil 50 tanques fueron construidos, los cuales estuvió en servicio desde el 50 y poseía un peso de 29 toneladas, alto de 2.45 y ancho de 3 metros, cañón de 85 milímetros y una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora, muy bueno, el ZU-100 es considerado el mejor antitanque de la segunda guerra mundial, tengan cuidado, fue diseñado en el 44, bueno, y fue el velo reemplazo del ZU-85, aunque fue utilizado en pocas batallas, con su gran cañón podía fácilmente penetrar un Tiger, aunque en algunos países del medio oriente lo utilizan aún, este posee un peso de 31 toneladas, alto de 2.25 y ancho de 3 metros, con un blindaje de hasta 75 milímetros y un cañón de 100 milímetros, lograba una velocidad máxima de 48 kilómetros por hora. El ZU-152 fue la mayor pesadilla de cualquier tanque o hasta los bunkers, con su temible cañón de 152 milímetros, era capaz de destruir por completo el tanque como el Tiger, el Panther y el Ferdinand, que bueno, también le dicen Elephant, el antitanque alemán Tier 8, ya van a ver cuál, se ganó el apodo de Sverovoy o Mata Bestias, fue un tanque más sencillo y barato que construir que el sucio, raro, pero con una desventaja, que era su lenta cadencia de fuego, gracias, poca munición y blindaje, entonces era sólo como para destruir bunkers, y miren esto, fue principalmente pensado para hacer una artillería, pero con algunas modificaciones lograron convertirlo en un cazatanques, su munición era mayormente explosiva, eso no lograba destruir por completo tanques como el Ferdinand, pero sí lograba asesinar y matar y dejar por fuera a los tripulantes, pero solamente se produjeron 670 tanques, ya que rápidamente fue reemplazado por un cazatanques mejorado, ya van a ver cuál es, con un peso de 45 toneladas, ancho de 3,25 y alto de 2,45 metros, cañón de 152 metros y lograba una velocidad de 43 kilómetros por hora, era rapidito, y miren cuál fue el tanque que reemplazó el SU-152, el ISU-152, qué imaginación, que fue el de plazo del SU-152, ya que este último era perfecto para destruir bunkers, pero este ISU era ideal porque tenía mejor puntería para tanques, entonces el ISU mejoró notablemente la precisión, su producción comenzó en 1943, vea pues, poseía el chasis del IS, del tanque pesado ruso, con un peso de 47 toneladas, alto de 2,48 y ancho de 3,07 metros, con un cañón mejorado de 152,4 milímetros y un blindaje de hasta 120 frontal milímetros, pero con una velocidad de 30 kilómetros por hora, lentico, un total de 4,635 tanques fueron construidos y sirvió hasta la década de los 70, bastante tiempo, y ojo, el objeto 704, fue una versión mejorada del ISU-152, desarrolló en el 45, con muchos elementos del tanque pesado IS-2 e IS-3, con un cañón de 152,4 milímetros, con un alcance, ojo, con un alcance de hasta 13 kilómetros, o sea, podía destruir un tanque a 13 kilómetros de distancia, muy bueno, el antintaque soviético mejor protegido de la segunda guerra mundial, pero el complicado trabajo de la tripulación fue como que muy difícil que la tripulación pudiera manejar ese tanque, entonces se quedó como un prototipo, entonces no se construyó en masa, era lo malo, y el objeto 268 fue un prototipo de un tanque ruso, fue fabricado en el 56, bueno, fue un prototipo del ISU y del SU, con un cañón del 52, 152 milímetros, aunque solo pocos prototipos fueron fabricados, el cual poseía el chasis del T-10, o sea, del antitanque tier 9, poseía el objeto 268, muy cheto, el primer SU antitanque que podemos manejar es el tier 3, el SU-76M, con una buena penetración y cañón para su tier, aunque su lindaje es bastante malito. En el tier 4 tenemos al SU-85A, el cual es una variable del SU-85, pero con el chasis del SU-76M, lo cual provenía del tanque ligero T-70, ustedes buscan en la rama rusa, en la parte de los ligeros van a ver el T-70, y ese T-70, el chasis del T-70 lo poseía el antitanque, es un raro, pero bueno, su cañón era bastante bueno para dañar a tier 5 y a tier 6, pero su lindaje era, y depresión del cañón era bastante malito, en el tier 5 tenemos al SU-85, con una velocidad y blindaje frontal, y un cañón muy bueno, pero con unas vulnerables, o sea, que era muy fácil que le añadan módulos, que no puede decir esa palabra. El SU-100 es el antitanque tier 6 con el chasis del T-34-85, con un cañón de hasta 122 milímetros, era capaz de combatir a tier 7 y tier 8, aunque su lindaje no era mucho como ya sabemos, su visión y su visión era muy pobre también, entonces es un tanque como para quedarse campeando bastante. En el tier 7 tenemos al SU-152, que posee un cañón pero muy bueno, que con solo un disparo podría destruir un tanque tier 7, y una velocidad aceptable, pero con el blindaje y penetración y puntería bastante irregulares. El SU-152 es el antitanque tier 8 con mejor daño y penetración de su tier, bueno, para su tier, digo, un aumento de velocidad pero en contra la capacidad, la poca capacidad de munición y la puntería, o sea que sigue siendo un poquito lento y un poquito difícil de apuntar desde lejos. El objeto 704 mantiene su maravillosa penetración y daño, tiempo de disparo para el tier 9, pero su velocidad y blindaje y de velocidad de apuntar siguen siendo bastante desparecidos al SU-152, o sea que sigue siendo un poquito peor. Y bueno, el poderoso tier 10 objeto 268, que es tan temible como el Hauptpanzer 100 alemán, que es tuyo, ustedes saben que hace un tiro y puede matar un tanque muy fácilmente. Con una movilidad y camuflaje excelentes, pero con una dispersión del cañón al moverse, o sea que si uno está apuntando y se mueve, se le moda mucho en que el coso se ponga más pequeño. Y el blindaje lateral también es bastante malo, el frontal es bueno, pero el lateral es muy malo. Un tanque con una penetración de más de 300 milímetros y un daño de hasta mil puntos, o sea, es una completa bestia. Bueno, espero que les haya gustado este video de los SUG, para que vean la historia de cada tanque, primera vez que veo que una rama rusa, bueno, una rama de cualquiera, construyeron desde el tier 3 hasta el tier 10. Creo que es una de las pocas que he visto y es muy genial ver la historia de cada tanque. Y bueno, para que aprendan más y bueno, mejor no les quito más tiempo y bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido, espero que se hayan divertido y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau, chau.